Hola, mi nombre es Carlos Ambrosí, soy el propietario de este Peugeot 504 modelo 93 XSD, de los cuales hace 10 meses que lo tengo. Este 504 lo compro en Avellaneda, en octubre del año pasado, estaba muy feo, muy deteriorado, de los cuales se empezó a, del momento que llegó, a desarmar, porque ya era algo que no me gustaba y bueno, trataba de buscar algún punto como para que me guste de verdad. El auto vino blanco, vino con las llantas originales, 14, de chapa, de los cuales tratamos de hacerlo lo más rápido posible y se logró este resultado en dos meses, de los cuales se trabajó prácticamente día y noche, era una meta que yo quería cumplir, así que nada, empezamos a modificar y a ver y el color ya lo tenía decidido desde el día uno que compré el auto. Tuvimos mucho trabajo de chapo y pintura, con ayudas de amigos, pero particularmente fueron todas partes realizadas por manos propias. Tengo un taller, pero lo hicimos en un taller amigo, de los cuales eran amigos, venir, mate, pizza, lijar, pintar, probar, medir, reformar. Este rojo es un rojo flash de Volkswagen, de los cuales el rojo original es rojo Verona, pero en sí el rojo de noche era un color naranja, entonces por eso estaba buscando algún rojo intenso, algún rojo fuerte y por eso nos decidimos lo que sería Volkswagen. Es suspensión toda trabajada, suspensión fija, directamente, no tiene neumática, no tiene nada. Lo hice todo yo, lo fuimos reformando a medida de la altura, a tratar de ver y bueno, la intención era que quede en las ruedas 19 adentro de guardabarro. Yo en realidad hace 10 años quería volver a armar otro 504 que yo ya tuve. Hace dos años empecé a comprar todas las cosas de lo que sería parte de equipo de audio, llantas, los guiodos de senda que tiene adelante y bueno, o sea, el momento que se empezó a tirar el color ya estaba prácticamente todo reformado y ya tenía todo su fin, lo que serían las partes finales. El andar es un andar dentro de todo cómodo, hay que andar con mucho cuidado, despacio, lo que sí hay que tener cuidado con la gente que viene atrás. Hay veces que la gente no tiene por qué estar entendiendo que uno tiene que andar esquivando pozos, frenando, pasando una loma de burro de costado, pero después el andar es cómodo, se anda bien, no hay problema. El paragolpe delantero es un paragolpe original de los cuales le saqué la luz de giro, tiene de los cuales LED para que simule luz de giro y le pusimos guiodo de senda, modelo 92-93. El corazón de este auto es un 504 gasolero, XSD, motor 2.0, aspirado y nada, con sus caballos originales como viene de fábrica. Bueno, en audio, como podrán haber apreciado, no tiene plaza trasera. Tenemos cuatro Jokers de 15, side driver, dos tweeter, un amplificador de Zoom Digital. Agradecemos para mandarle saludos a la gente de Zoom Digital. Y bueno, después de lo que sería parte de audio, lo hicimos todo en Laser Audio Quilmes. Y bueno, después lo que sería parte de soporte técnico, Facundo Portesi. Y la verdad, andar en el auto es un placer, es algo muy lindo. Muy lindo porque la gente continuamente saludando, continuamente tocando bocinas, sacando fotos, filmaciones, pidiendo escuchar la música. La verdad que, o sea, para mí es una terapia real. Y para el que lo ve de afuera, también, o sea, se aprecia muy bien el auto. El apoyo siempre en esta locura, ayuda a la familia, a los amigos. Rodrigo, que hoy lo tenemos acá. Son ayudas que uno continuamente las tiene. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y la verdad, muy contento por lo logrado. Así que gracias a ustedes por poder moversar mi auto. En esta oportunidad, le mostramos todos los servicios brindados para nuestros clientes. Ploteos, detailing, alarmas, polarizados, crilet, baterías, sección motos, tenemos accesorios, fundas antideslizantes, indumentaria para el motociclista, pinturas a fuegos y anodizados. Todo para renovar la estética de tu vehículo. Estos servicios, encontralos en Avenida Mosconi, 1224, Quilmes Oeste y buscanos en las redes como Garcete Improving Cars en Facebook y en Instagram como Garcete Design. Somos Street Audio, un taller integral dedicados exclusivamente al armado de equipos de sonido para autos de exposición, competición y estándar. Realizamos trabajos de suspensión fija, regulable y neumática de la mano de pato suspensión. Instalaciones de alarmas, cierres centralizados, alzacristales eléctricos, polarizados y luces de crilets. Podés encontrarnos en nuestro Instagram que es arroba streetaudio-bajo o en nuestro Facebook que es streetaudio. Estamos en Zona Sur, Quilmes Oeste. Hola, nosotros somos Extremo Garage, armamos audio de calle, de competición y Open Show. Nos pueden encontrar en Avenida 14, 2716 Verazategui o en Instagram en arroba extremogarageok. No te muevas de ahí, tengo mucho más Pro 10 feliz para vos.